...desde vaso, con las paredes con tu brazo, con la memoria sigo duroso, y no sé por qué, ...de vaso, con las paredes con tu brazo, con las paredes con tu brazo, con las paredes con tu brazo, ...quiero que en mi olor, cuando me atravese el lujo, me voy volando y tú eres mi guía, ...y entre los mundos estaremos lejos, ...con las paredes con tu brazo, con las paredes con tu brazo, con las paredes con tu brazo, ... Nos coma el diablo amor, que se trae tu calor, que nunca hay mi dolor, que quieres ver. Nos coma el diablo amor, que se trae tu calor, que nunca hay mi dolor. No, 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 no.